A la prisión de las muñeces de las perruzas de la obsidiana y del color de la grisna del trigo, a la prisión de las castas de piel de la persona de Martínez, la imagen de la escrausa, los retornos de tecos compran, un aplauso público maravilloso, las ruedas que me digan a la gente de los santos de la luz, en el escuadrón de la luz, en el escuadrón de la voz del sol, del estado de Hidalgo, que vengan los amigos de San Antonio de la Cámara, que vengan los carreros mexicanos, para hacer el centro de la luz, explican un mil menores, les tengo ganas de las equipos, un aplauso para este gran equipo, para los demás, para los demás, a toda la república mexicana, el hueso a la belleza, ahora recibimos a Valentina Primera, en la soberana de la gris de Ejército, la demanda de la gloria de la escrausa, contigo a los jóvenes, la pendeja de la huella y suplementada, en la piel, un charro de los de tecos compran, y en el escuadrón de la iglesia,